Bueno chicos, pues ya se llevó el gran día del día de los troqueros perrones y aquí estamos donde vamos a empezar el desfile para llegar al lugar donde se llevará a cabo este gran evento. Este es el sexto año chicos y cada año tratamos de que sea mejor. Aquí está el bandido y aquí están todos mis colegas que ya se están preparando para irnos en la caravana para llegar al lugar del evento. Así que no se la pueden perder y estaremos grabando toda la caravana. Gracias. 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 We've arrived. Let's see how is the place located. . Gracias. 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 Cuidado, por aquí tenemos las playeras del evento de este año, de Trocaros Perrones, que nada más que chulada, y ya nada más. Y por acá tenemos los premios, ya me tienes apartada del mío. Me la puedo ir llevando, me la puedo ir llevando. oh va a haber dos primeros lugares porque el de dirt sand and gravel y el de over the road oh ese el que es como de show y el que corre en la carretera el que arena graba tierra ok el otro que es over the road ok ese no está participando no ese no el que ganó el año pasado no porque no todos los años si no recuerdo que más grandes tenemos este año tenemos demasiadas rifas tenemos llantas que vamos a rifar unos turbos que vamos a rifar los trofeos los trofeos de que son los trofeos son del primer lugar segundo lugar tercer lugar es de dirt sand and gravel over the road y también tenemos mejor luces tenemos 20 este me lo llevo yo mira no se lo llevo yo eso no hay duda les tengo una sorpresa para la noche yo sé pues ahí lo esperamos es verdad bueno paio ah si ahorita ahí voy espérenme puedo ocuparlo ahorita ven ¿qué es? es bueno eh ya vale ya vale eh ya vale el cono el cono el cono el cono se puede el cono el cono el segundo Sergio que va Sergio me estan haciendo quedar mal mayonesa ya la quiere ahi ya lleva normalidad es mas una de 53 que esa deberian de poner una de 53 es asi deberian hacer un concurso a ver quien hace mas rato inventarse derecho de regreso hasta atrás yo les he dicho hay que jodernos arrancones de aqui alla arnold me debes el arrancon oye tu y yo quedamos y te rajaste yo no me acuerdo mas de este lugar pero aqui caben dos tractores de tope a tope de aqui alla caben dos tractores no ahi ya lo pego el cono el cono el cono quien es este cabron esta bien ahi la lleva ahi la lleva mientras no se lleva el cono para no pegarle al cono me tiene que tocar mas adios pero a poco no le puede dar para delante de un chicaso ya se despuadro mucho ya ya le despuadro mucho ya le despuadro mucho ya le despuadro mucho ya no le va a pegar al cono ya no le vio ya no le vio enrique no ah enrique ¡Suscríbete!